Hidrante Hidrante Sirena Sirena Megáfono Megáfono Manguera Manguera Escalera Escalera Hacha Hacha Alarma de incendios Alarma de incendios Casco Casco Máscara de gas Máscara de gas Chaqueta Chaqueta de fuego Chaqueta de fuego Pantalones Pantalones Botas Botas Camión de bomberos Camión de bomberos Camión de bomberos Parque de bomberos Parque de bomberos Bombero Bombero Numero